¡Hola! ¡Soy Bok Esponja! ¡Ja, ja, ja! Te llamo para preguntar ¿Cómo está tu hermosa familia? Bueno, me alegro que esté bien tu hermosa y grande familia Te quiero invitar a toda tu familia al restaurante de Crustaceo Cascarudo Para que disfrute unas deliciosas hamburguesas Te aseguro que te encantará Y será un gusto atenderte Calamargo preparará 10 hamburguesas para mis amigos ¿Y cómo te estás portando en las escuelas con tus compañeros? ¿Con la maestra? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tiene que ser un niño muy educado, respetuoso En la escuela, en la casa Con tus hermanos, con tus amigos Y con todos los seres más queridos Que tiene alrededor de ti Bueno Me tengo que ir Espero que te esté portando siempre bien Fue un gusto Fue un gusto Hablar contigo Te cuida Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!